Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Es todavía la semana número 22 durante el tiempo ordinario y hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, la patrona de Latinoamérica. Vamos a rezar que los sentimientos que estaban en su corazón y las virtudes que adornaban su historia vengan sobre nosotros, que podamos imitarla en su amor a Dios sobre todas las cosas, en su apostolado, en la forma en que abrazó todos sus problemas, la obediencia a su familia y a Dios y la capacidad que tuvo para el perdón, esa reconciliación constante de su forma mística con el esposo y el deseo inmenso que tenía por la conversión de las almas. La primera lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos 13 al 18. Así comienza esta primera lectura. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Para entender desde esa primera frase tenemos que hacerle un marco a esta lectura. Cristo nació en Belén, vive como hijo de vecino en Nazaret, hace su trabajo en Galilea, muere en la cruz un viernes santo, conoce su cuerpo la sepultura por tres días, resucita el tercer día y se sube y se sienta a la derecha de su padre en el cielo desde donde nos envía al Espíritu Santo y nos promete que volverá en su segunda venida para levantar su iglesia. Es como un resumen de esa vida, pero en dos palabras. ¿Qué pasó? Cuando esta carta se escribe, que es básicamente el primero de los escritos que van a ser parte de lo que más tarde se va a conocer como el Nuevo Testamento, solo van 50 años desde la resurrección de Cristo aproximadamente. Por lo tanto, en la mente de la gente está muy latente aquella pasión y aquella muerte, aquella vida también podemos decir vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso está latente todavía en la mente de la gente. De hecho, ellos pensaban que eso era inminente, que en muy poco tiempo Jesús volvería en su segunda venida y que incluso algunos de ellos estarían vivos para cuando eso sucediera. Si ese es el marco, entonces podemos empezar a entender la preocupación de Pablo, que lo que quiere es sembrarle esperanza en el corazón de esa gente para que no se desanimen viendo el tiempo pasar y a Jesús sin llegar, para que se mantengan fieles a la fe del evangelio que se les ha predicado y no lo canjen por ningún otro evangelio, no importa quién se los predique ni en qué circunstancias. ¿Cuál es la razón? Pablo lo explica. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto en él. Y esa es la frase clave de esta lectura. ¿Qué dice ahí realmente? Que Cristo vivió como hijo de Nazaret, pues a los que vivan como Cristo vivió, o sea, conociendo y cumpliendo con la voluntad de Dios. Que Cristo murió a la hora de la cruz cumpliendo con la voluntad de Dios. Que a los que la muerte los alcance en la presencia de Dios y cumpliendo en todo con la voluntad de Dios. Que Cristo resucitó dentro de los muertos y subió a los cielos. Por lo tanto, a los que vivan según Cristo, a los que mueran en su presencia, Cristo los resucitará con él y les dará como herencia el reino de los cielos. ¿Eso cuándo? Cuando él venga en su segunda venida a levantar su iglesia. Para los que estén preparados, vayan con él. Los que han vivido cumpliendo con su palabra, se salven. Esa es la idea que Pablo transmite hasta ahí con esas palabras. Esto es lo que les decimos apoyados en la palabra del Señor. Y Pablo en eso es clarísimo. Repetimos, no es mi opinión. Es lo que Cristo nos enseñó a los apóstoles y lo que los apóstoles refieren ahora a la iglesia. Y lo que la iglesia verdadera tiene que predicar por siempre, de acuerdo al depósito revelado de la fe. Esto es lo que les decimos apoyados en la palabra del Señor. Y mira lo que dice a continuación, que es lo que traes o siembra cierta confusión. Nosotros, los que quedamos hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que hayan muerto. O sea, Pablo, el que está escribiendo y los que están escuchando creen que muchos de ellos estarán vivos todavía cuando Jesús venga por segunda vez. O sea, que esa venida es inminente. Claro, es una mala interpretación de lo que Cristo dijo y es ese momento de ansiedad tal vez en el que están viviendo, que quieren que todo suceda ya cuanto antes. Sin embargo, Cristo en ninguno de en ninguna de sus ponencias dijo o refirió algo semejante. Si dijo que vendría, pero también advirtió que el día y la hora nadie lo sabe. Continúa la palabra. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo. Es la promesa. Él vendrá por una segunda venida a levantar a su iglesia. Descenderá de lo más alto del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Es interesante los muertos en Cristo. Pablo no dice lo que pasará con los que mueran de espaldas a Dios. No lo dice por lo menos en este pasaje, pero en el grueso de la palabra queda muy claro. Los que mueran en Cristo resucitarán en primer lugar para gloria eterna. Los que mueran de espaldas a Dios, no habiendo cumplido con lo que Cristo pide, no habiendo cumplido con sus mandamientos, esos también resucitarán, pero para ignominia perpetua, esos no verán la gloria de Dios. Esos, los que han muerto en Cristo, resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos. O sea, Pablo cree y ellos creen que estarán vivos todavía y entonces no tendrán que resucitar porque estarán vivos. Los que quedemos seremos llevados. Es el famoso arrebato. Seremos arrebatados, seremos llevados con ellos entre las nubes del cielo al encuentro del Señor por los aires. Así estaremos siempre con el Señor. Pablo está hablando que se irán al cielo en cuerpo y alma, básicamente. De hecho, lo que la iglesia confiesa de Jesús y de María Santísima. Estaremos para siempre con el Señor. Al final, con esta lectura, ¿qué es lo que quiere Pablo? Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras. No pierdan la esperanza. No dejen de creer. Créanle al evangelio de Cristo a través de la iglesia que Cristo fundió. Fórmense en ese evangelio y aunque vengan problemas y dificultades, manténganse fieles a la palabra de Dios porque este Dios en el que creemos es un Dios de promesas cumplidas. A esta primera lectura responde el Salmo 95. ¿Cuál es el estribillo? El Señor llega a regir la tierra. Podemos cambiar este estribillo en oración y pedirle al Señor. Sí, queremos que llegues, queremos que vuelvas. No a regir la tierra, a regir nuestra vida, nuestra historia, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Dile al Señor, Señor, ven hoy ahora, rige mi matrimonio, rige mi familia, rige el corazón de mis hijos, dirígelos siempre por el camino del bien hacia la paz verdadera, luchando y trabajando por la justicia, siendo cada vez mejores personas. Señor, ven para regir nuestra vida todos los días, a fin de que cuando la muerte nos sorprenda, estemos en gracia para poder resucitar contigo en el último día y convertir nuestra vida en una peremne alabanza al Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Lee el Salmo en casa, hermano. Léelo completo, escudriñalo con poder y busque en él caminos de salvación. Fíjate en el evangelio que nos regala hoy la iglesia, según San Lucas. Vamos a retomar la lectura de San Lucas en el capítulo 4, versos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito. Esta es la introducción. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús llega a Nazaret. Tal parecería que el evangelio se empeña en hacernos creer que Jesús fue a Nazaret una sola vez durante su ministerio público. Sin embargo, los que saben discuten si en este evangelio no hay varias visitas mezcladas. Por eso vamos a ver que en un principio lo acogen bien y asienten lo que dicen. Y ante algunas interrogantes y algunas respuestas de Jesús comienzan a rechazarlo abiertamente. Se cuestionan sus orígenes y al final quieren despeñarlo, quieren matarlo. Son como tres acciones corridas, muy seguidas y muy precipitadas. Parecería que fue varias visitas y que en cada una de ellas se encontró con una actitud diferente de parte de sus compueblanos. No importa, en fin de cuentas, lo más importante es el mensaje que esta lectura quiere traernos hoy. Jesús va a Nazaret donde se crió, donde básicamente todo el mundo lo conocía. Sabían quién era, cómo se crió, de quién era hijo y a lo que se dedicaba. Lo sabían perfectamente. De momento, él entra a la sinagoga, tendría como unos 30 años aproximadamente, y ya podía fungir un poquito como rabino. Y tenía algunos ministerios dentro de la comunidad. Por ejemplo, hoy le tocó leer y predicar la palabra. ¿Qué pasó? No una coincidencia, sino la acción de Dios en primera persona. Le toca leer, le entregan el libro del profeta Isaías. Él lo desenrolla y lee aquel capítulo que todos conocemos de memoria. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Esto que Jesús está diciendo, lo aplica a sí mismo. Si lo hubiese leído, lo hubiese entregado y hubiese seguido hablando de cualquier cosa, como solían hacer los fariseos y los maestros de la ley, no hubiese pasado mucho. El problema es que Jesús se tomó el texto para sí, lo aplicó a su vida y al momento presente que estaban viviendo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús. Miren lo que sucedió. Y Jesús, a la vista de todos, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. O sea, tomó cátedra. O sea, voy a enseñarles. Lo que les voy a decir es muy importante. Pónganme atención. Es casi como si hubiese dicho esto que les voy a decir es palabra de Dios. Y toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Se sentó en la cátedra. Hay que prestarle atención. Va a hablar cosas muy importantes. Va a decirnos la verdad de las escrituras. Toda la sinagoga tiene los ojos fijos en él. Y él, simple, llana y sencillamente comenzó a decirles. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, que acaban de escuchar. Hoy, ahora, en este momento, o sea, ¿qué les está diciendo? Yo soy el cumplimiento de estas escrituras. Si está diciendo eso, ellos entienden que dice yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que tenía que venir. Yo soy el hijo de Dios y Dios mismo. Y eso, en cualquier circunstancia, en aquellos momentos, era mucho decir. Sin embargo, apunta la palabra. Todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, hasta este momento lo reconocieron. Palabras de gracia. Lo que está diciendo es verdad. Casi podían aceptarlo en ese momento como el Mesías. No entendían del todo seguramente, pero sus corazones estaban abiertos a esa posibilidad y a esa verdad. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que vienen las preguntas de rigor y unos y otros comienzan a inquietarse. Ven acá. Pero este que habla tan bonito, que dice cosas tan hermosas, que básicamente ha aceptado esas palabras como suyas. Las palabras del profeta Isaías, lo que diría que se proclama Mesías. ¿Acaso este no es el hijo de José? En otras circunstancias van a preguntar también. ¿Es el hijo de María? Y sus hermanos y hermanas, todos y todas habitan entre nosotros. Lo conocemos bien. Espérate. Esta palabra de Isaías no puede estar hablando de él. Él no puede ser el Mesías prometido. Jesús, que lee los corazones, que conoce nuestra verdad y nuestra mentira, simplemente les responde desde lo que está pasando. Sin duda me dirán aquel refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Jesús está diciendo, espérate. Yo pasé por Cafarnaún y por otros pueblos e hice grandes milagros, cierto, porque encontré grande fe, corazones disponibles, porque aceptaron la enseñanza y aún a mi persona. Sí hubo algunos problemillas por allí con uno que otro, pero en el general la fe se puso de manifiesto. Llego a mi pueblo y me tratan de esta manera. Me rechazan abiertamente justo porque me conocen, hermanos, porque me conocen y saben cómo fui criado de la madera que estoy hecho. Cuán bien viví mi vida en este pueblo. Deberían respetar mi quehacer como aquel sobre quien hoy se cumple esta escritura. Pero no, el rechazo quedó abierto y Jesús no le quedó más remedio que referirlo a lo que ellos conocían bien, a la palabra de Dios. Ustedes van todos los sábados a la sinagoga, leen los salmos y escudrillan la escritura. Ustedes la conocen casi de memoria. En verdad, en verdad le digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles y dar dos ejemplos clásicos. En tiempos de Elías había un montón de viudas en Jerusalén. ¿A cuál de ellas fue enviado Elías? A ninguna. Fue enviado a una viuda de Zarepta por allá, por el territorio de Sidón. No fue enviado a las viudas de Jerusalén. Fue a las viudas de Zarepta, a esas, a las paganas, a las extranjeras. Allá fue hacer aquel gran milagro de la multiplicación del trigo y del aceite. De hecho, había muchísimos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo. Aquí en Jerusalén, a ninguno de ellos fue enviado a Eliseo solo a uno que era extranjero, a un sirio, al aquel enfermo Naamán. Allá fue que fue aquel leproso a curarlo de su lepra. Cuando ellos escucharon estos ejemplos que los dejaban muy mal parados, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, se levantaron y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio en el monte sobre el que estaba edificado su pueblo con la intención de despeñarlo. O sea, hasta allá llegó el disgusto. Querían adelantar la hora, la gran hora de Cristo, pero él simplemente se escabulló, se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Ojalá que Jesús siga su camino directo a tu corazón y en tu corazón tú puedas recibirlo como el Mesías. Atesores su palabra de vida y disfrutes del año de amnistía, de la liberación, de la reconciliación con tu Padre Dios, que quedes completamente liberado de toda atadura de este mundo y que empieces ya a vivir en la libertad y en la santidad a la que estamos llamados los hijos amados de Dios. Es un evangelio muy particular que nos enseña realmente cómo volver a la casa de papá, cómo aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, cómo no confundir la palabra para aplicarla a nuestro antojo o a nuestra conveniencia y cómo saber que fuera de Jesús no hay salvación y que nos regala la iglesia verdadera con la vida sacramental para que podamos salvarnos e incluso ayudar a otros a que se salven y trabajar con ahínco por la salvación de nuestros hijos. Tienes que leer estas lecturas en tu casa con tu familia, tienes que escudriñarlas. Hay muchísimo más que de ellas se puede decir. Hay una gran enseñanza detrás de todo esto y lo que tenemos que hacer es correr tras nuestra propia salvación. Que el buen Dios te arrope con su misericordia, te prepare en tu vida para la hora de tu muerte y la muerte te sorprenda estando en gracia para que disfrutes de la resurrección y de sentarte con el Cristo en la gloria en la alabanza peredna del séquito de los ángeles y de los santos para participar de la pascua eterna y definitiva en el reino de los cielos. Y que podamos en esa alabanza perednos hoy aceptarlo como el Mesías prometido como nuestro Salvador e interpretando bien la palabra de Dios, siendo fieles a la iglesia que Cristo fundó, mantenernos en el evangelio verdadero y cumplir en todo lo que Dios quiere de nosotros. Otra vez que entremos por la puerta del sacramento de la reconciliación, que nos comamos a Cristo vivo en la Eucaristía y que hagamos de toda nuestra vida una peredna alabanza al Rey. Entonces sí podemos decir, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo digo todos los días. Suscríbete por favor al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Deja tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Yo te dejo en la descripción del video abajo las lecturas y otra información importante. Comparte por favor este canal y este video en todas tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar. ¿Tienes alguna pregunta? Déjala allí. En su momento te la contestaremos y no olvides orar con poder por nosotros para que continuemos nuestra obra y ayúdanos tú cooperando con colocar el video y el canal en tus redes sociales. Solo te falta abrir el corazón al Redentor y recibir la bendición de lo alto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.